Cabeza de serpiente ¡Novi! ¡Novi! ¡Ah, sí, sí! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ya está bien! ¡Siempre estás durmiendo! ¡Sal de pie al pasillo! ¡No te duermas en el pasillo! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Ya estoy en casa! ¡Hola, Nobita! ¡Muérate ahí sentado y con la lengua afuera! ¡Es que tengo las piernas muy cansadas! ¡Ay, jo! ¿Por qué tengo que darte un masaje? ¡Bien, bien, así bien! ¡No está bien! Y a ver, ¿por qué se te cansan solamente las piernas? ¡A menudo me obliga a salir al pasillo y a estar de pie! ¡Y por eso se me cansan tanto las piernas! ¡Entonces procura no cometer fallos para que no te saque al pasillo! ¡Imposible! ¿Por qué lo es? ¡Estoy seguro! ¡Seguro que se me olvidará hacer los deberes y que me dormiré en clase! ¡Y por eso es imposible que llegue el día en el que no me castigue! ¡Doraemon, préstame un aparato para que no sienta el cansancio! ¡Anda! ¿Eh? ¿Es que crees que existe un aparato como el que dices? ¿Qué dices? ¡Seguro que lo tienes, Doraemon! ¡Lo tienes! ¡Anda, por favor! ¡Es el único favor que te pido! ¡Anda, venga, venga, préstamelo, préstamelo, por favor! ¡Ay, que no sientas! ¡Venga, que no puedas, Doraemon! ¡Venga! ¡Anda, venga! ¡Anda, venga! ¡Anda! ¡Anda! ¿Lo tienes, verdad? No digo que no exista, pero... ¡Cabeza de serpiente! ¿Qué es eso? ¡Es un aparato horroroso! ¡Debes tener cuidado! ¡Ay! ¡Los rayos de los ojos de la serpiente hacen que se encojan los músculos de los seres vivos! ¡Y los convierte en piedra! ¿En piedra? ¡Sí! ¡No, no, no quiero un aparato tan peligroso! ¡No te preocupes! ¡Será útil si lo manejas con cuidado! ¡Será útil, pero si yo solo te he pedido un aparato que no me deje sentir el cansancio! ¡Precisamente por ese motivo voy a abrir la tapa de la caja hacia tus piernas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No siento las piernas! ¡Ya tienes las piernas de piedra! ¿Piernas de piedra? ¡Parecen de piedra, oye! Como son de piedra no se cansarán aunque estés de pie varias horas ¡Es genial! Así no me preocuparé del cansancio de las piernas ¿Y qué hago para que vuelvan a estar como antes? Es fácil, estiras de esto que se parece a la cabeza de una serpiente ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Ya la siento! ¡Ay! ¡Mañana me lo llevaré a la escuela, Doraemon! ¡Eh! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Es muy peligroso! ¡No te preocupes! Lo utilizaré solo para cuando me saquen al pasillo ¿Vale? ¡Eh, Nobita! ¡Al pasillo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cómodo estoy! ¡Como si estuviera sentado sobre una piedra! ¡Creo que podré usarlo para otras cosas! ¡Si hago que mi puño se convierta en piedra, le pegaré a Gigante! ¡Sí! ¡¡Ja, ja, ja! ¡Y se desmayará! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Eh, Nobita! ¿Por qué estás tan contento a pesar de estar castigado? No, 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 que va yo... ¡Te quedarás ahí después de las clases! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué tarde se ha hecho! ¡Tengo que ir deprisa! ¡Ay! ¡La cabeza de serpiente! ¡Qué problema! ¡Doraemon! ¡Qué! ¿Qué has perdido? ¡La cabeza de serpiente! ¡La colina de detrás de la escuela! ¡Hemos de solucionarlo lo antes posible! ¡Los que se acerquen a ella se convertirán en piedra! ¿Qué hacemos? ¡Como sí! ¡Hay que ir a buscarla! ¡Sí! ¡No es por aquí donde la he perdido! Creo que ya no está por aquí. La verdad es que se mueve muy bien. ¿Se mueve? Sí, pero como si fuera una tortuga. Bien, ¿cómo la capturaremos? Nos acercaremos sin que se dé cuenta y la tocaremos con esta caja. Es la única solución. Pero oirá también como dices... ¡Silencio! ¡Ay! Creo que es el maestro. Lo comprobaremos. Sí. Maestro, 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 maestro. ¡Maestro! Vaya, está transformado en piedra. ¡Ay! ¡Perdónenme, señor maestro! ¡Poya, novita! La serpiente aún está por aquí a lo mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Doraemon! Sí, está ahí detrás Allá voy ¡Ay, espera! ¡Ay, no puedo mover las piernas por el templo! ¡Ay, espera, Doraemon! ¡Doraemon! ¡No me dejen solo, Doraemon! ¡Oye! ¡Oye, Doraemon! ¡Doraemon! ¿Doraemon? ¡Doraemon! 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 ¡Doraemon se ha convertido en piedra! ¿La cabeza de serpiente? Ese monstruo ha convertido a Doraemon en una piedra Sí ¡Oh, qué horror! Tenemos que capturarlo lo antes posible, si no habrá más víctimas ¡Venir a ayudarme! Yo no quiero saber nada Ha sido por tu culpa, Nobita Por lo cual, lo buscas tú solito Pero si lo dejamos, a lo mejor va a tu casa gateando y... ¿Qué? No me digas eso Me da miedo Está bien, te ayudaré Me ocuparé de establecer una estrategia Tengo una buena idea Sí, ¿cuál? Venid conmigo ¡Eh! ¡Yo también voy! No, Shizuka Tú no vengas Eh, pero... Shizuka, servirás de enlace si nos ocurre algo Si no volvemos dentro de una hora, pides ayuda a alguien y venís a buscarnos ¿De acuerdo? ¿Has entendido? Entendido ¡Nobita, vamos! Sí ¡Tened cuidado! Has estado muy bien, Nobita ¿Ah, sí? Será mejor que no nos adentremos ¿Dices que busquemos solo donde no está? Ya, pero... Mirad, ahí está el maestro Echemos un vistazo ¡Oh! ¡Se ha convertido en una piedra! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ay, qué aspecto tiene! Me gustaría oír otra vez su áspera voz Déjate de tonterías y ponte a buscarlo por ahí ¡Es la voz de Shuneo! ¡Qué ocurre! Shuneo, ¿lo has encontrado? Mira ¡Doraemon! ¡Ay, Doraemon! ¡Dios, quedado como una piedra! ¡Vamos, Nobita! ¡Sí! Bien, nos quedaremos aquí Escuchad, esta es mi estrategia Sí Yo estaré en este árbol esperándolo Vosotros hacéis de cebo atrayendo la atención de la cabeza de serpiente ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tenéis otra idea mejor? Ay, pues no Parece una buena idea Pues si estáis de acuerdo, ¡acción! ¡Aaah! ¿Por qué no vas tú primero? Ay, no, 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 gracias, Betu, Betu ¿Pero qué dices? Delante de Shizuka has dicho unas frases de película Eso no tiene nada que ver con esto ¡Cállate y Betu primero! ¡Que no, que no, que no me empuquen! ¡Que no! ¡Nueve de tú! ¡Étube de tú! ¡No, no! ¡Qué haces! ¡Ay, espera! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo andar, no puedo andar ¿De quién ha sido ese grito? Nobita, ¿qué ocurre? Viene hacia aquí ¿Dónde está su neo? ¡Ah, caramba! ¡Se está acercando! ¡No, no, no te acerques! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Gigante? ¿Gigante? La serpiente está inconsciente ¿Pero por qué? ¡Ah, claro! ¡Gigante se ha quedado como una piedra! Y se ha caído del árbol Y la ha aplastado con su peso ¡Claro! ¡Ay! 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 ¡Estamos a salvo! ¡Ay, menos mal! ¡Nobita! ¡Sizuka! ¿Estáis a salvo? Sí, ya no corremos peligro ¿Es lo que me has explicado? Sí, Nobita ha logrado capturar Y lo has hecho tú, Nobita ¿Tú solo? Sí ¡Ah, qué valiente eres! No nos ha dicho Cómo lo ha hecho ¡Ah, nadie te ha visto Cuando la has capturado! Porque Zuneo y yo Éramos de piedra Cuando nos hemos dado cuenta Ya la había capturado, Nobita ¿Verdad, gigante? Sí ¿Eh? ¿Cómo la has capturado? ¡Es un secreto! No digas eso, Nobita Que esta noche Tendré insomnio Sí, es verdad Algún día os lo contaré ¡Espera! Oíd, vosotros no se lo contéis, ¿vale?